Ya sacó y chasó, conjura el pase para el Chori Castro, dio para el paraguayo Clark, pisa, toca, mira, baja, le quita a la Medina, ataca Medina, fue para Carneiro, puede venir, Carneiro por el medio, dio para Ribero, ¡DOOOOOOON! ¡Oh! El de Liverpool, Ribero, Ribero, gran jugada, salida por punta derecha, lo deja de macho a Carneiro, y este jugó en forma solidaria el toque por punta izquierda y solo entra Rodrigo Ribero y decreta el tanto empujando la pelota contra el ángulo inferior derecho el salvador y chasó, Liverpool gana por 1 a 0, Rodrigo Ribero autor del tanto, Liverpool 1, Riber 0, 5 del primer tiempo del partido. Explota Belvedere, tremenda definición, a dos toques de primera en velocidad, qué bien que la metió Carneiro al medio, qué bien que definió Ribero en velocidad, tomó mal parado a Riber, lo liquidó 1 a 0, lo buscó desde el principio a Liverpool y lo consigue. Golazo de Liverpool, una jugada que arranca con una notable recuperación en la mitad de la cancha de Alan Medina, la velocidad, la potencia de Carneiro para dejar solo a Ribero que entró de frente al arco para definir, Liverpool tenía que tranquilizarse, tenía que arrancar ganando, está ganando el Negri Azul. Y aquí sacó Salvador y chasó, deriva en el marcador, Chopitea, va para Montiel, otro centro, va el útil para Alfonso, perdió, tomó Tiago Borba, Borba gira, entregó pelota para Montiel, marcó Figueredo, resta medias, conjura la tenencia otra vez Liverpool por Tiago Vecino, lucha Tiago Vecino, coloca atrás, dejó para Cayetano, movió para Pablo González, este para Medina, entró, entra Medina, busca el segundo, ataca Medina, prepara, apunta, dio para González, peligro gol, va a tirarse, frenó, está atrás solo Medina, tocan atrás, Medina resuelve, va a tirar, tiró, gol de Liverpool, Medina, Medina, gestor del tanto, allí lo habilitó a Pablo González para que definiera él, se cortó hacia el medio, devolución para Medina, preparó, desenfundó, tiró y adentro el tanto, Liverpool líder, 35 minutos, Medina autor de este segundo tanto, Liverpool 2, River Plate 0, Alan Medina. Medina arrancó la jugada en diagonal, descargó hacia su compañero y esperó el pase hacia atrás, y después se tomó un tiempito para elegir a dónde poner la pelota y la colgó del ángulo. Lo liquidó Medina, autor del segundo gol, participó en el primero, Liverpool se demoró, pero pegó el segundo y ahora no lo para nadie. Otro golón en la tarde formidable de Alan Medina en Belvedere. Una jugada espectacular del ataque negre azul, lo tuvo que haber liquidado hace rato, demoró, pero está bien que haya demorado para ver este golazo. No dejó respirar a la defensa de River, Alan Medina la clava con un derechazo abajo, está ganando Liverpool, lo mira a todos desde arriba en la tabla. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Bueno, gana Liverpool por 2 a 0, el primero el chino Rivero, el segundo Alan Medina, un bonito tanto, bonitos goles hemos tenido aquí en esta jornada en Belvedere, gana líder del torneo Apertura Liverpool 2, River Plate 0. Movió la dársela, pelota para Thiago Borbas, le marcan, le quitan afuera y es Aubol para River Plate. Sigue el mes del hogar en Cortiluz, todas las cortinas y motores, cortiluz.com.u y 2-401-41-88. Aubol que va a tomar River por Marco Montiel, giró sacando hacia adelante, va para Alfonso, peina atrás, dejó para Pablo Lupe, recoge primero Montiel, vuelve a tomarla el Chori Gonzalo Castro, Castro para la ubicación de Clar, Clar hacia el fondo, toca la pelota Horacio, Salaberry, Salaberry hacia el medio para el Chori Castro. Levantó un centro, va para Pablo López, corre Alfonso, ahí viene, 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 gol, gol de River Plate, un blooper bárbaro. Levantó el centro el Chori Castro, ningún zaguero rechazó, se fue a la mague Lentinelli, iba macando el cuerpo a Alfonso, a Alfonso, debo decir, iba macando el cuerpo. Y Lentinelli se comió la pastilla, pasó lentamente la pelota y se cuela. Y ahora retiro lo dicho, liqui liqui nada, se pone en partido otra vez, River Plate, gol del Chori Castro, está 2-1 Liverpool. Qué complicado que se puso el partido, Liverpool hizo todo para ganarlo y ahora hace todo para complicarse. Se distraen en el fondo, yo por vos, vos por mí, y se comen un gol de blooper y se complica el final del partido. Increíble, realmente increíble, Liverpool demoró en liquidarlo y ahora se compromete pura y exclusivamente por un error insólito de la última defensa Negri Azul. Lentinelli prácticamente no había tenido participación en todo el partido y ahora comete un error muy importante. River se mete en el encuentro, el VAR lo está observando, pero lo cierto, lo concreto, que el Negri Azul complicó una tarde, que debería ser tranquila. In.